y bienvenidos espero que se encuentren bien este es un samsung a 53 mi hermana erika va a hacer el procedimiento vamos a empezar pues la pantalla está rota si pueden mirar acá en esquina del protector ya está roto entonces le vamos a colocar una pantalla nueva eso quiere decir que pues el teléfono ya no da imagen verdad también aparte bueno empezamos por la parte de atrás vamos a aplicarle calor verdad acá en la parte de atrás y también le vamos a poner un poquito de alcohol ayudando con esta herramienta o con la ayuda de esta herramienta más bien vamos a quitar la tapadera vamos a rehusar una vez más la tapadera entonces procuren no rasparla o no romper la verdad entonces ahí está ya tenemos descubierto aquí pues la tapa de atrás acá tenemos ya el teléfono y pues si pueden mirar así quedó vamos a tener que usar este pegamento aquí lo vamos a alinear un poquito vamos a recortar con tijeras ahí para pues que quede otra vez y que sirva para otra una vez más verdad entonces ahí está listo suscríbanse a nuestro canal y denle un dedito para arriba si les gustan nuestros vídeos ahí empezamos a remover todos los tornillos vamos a quitar la tapa de atrás que cubre pues la batería a la conexión de la batería y está ahí está desconectada listo ahí podemos mirar un poquito hay quebrados y pueden pudieron observar en la parte de enfrente verdad y después tenemos que quitar estas pequeñas conexiones verdad que puedes mirar acá en la parte de arriba de la tarjeta madre y tenemos que descontar a quitar la tarjeta madre también con ese tornillo que removimos estas conexiones de antenas y ahí tenemos la tarjeta ya liberada ya está suelta bueno pues entonces tenemos que quitar pues también y la tarjeta de servicio que está en la parte de abajo la tarjeta de servicio es un es pues por la razón que agarras señal tu teléfono verdad ahí está tenemos otros tornillos acá en la parte de abajo quitamos todos los tornillos los ponemos de un ladito separados y removemos el altavoz y esta es la parte que cae que salió después tenemos que quitar también el puerto de carga acá en la parte de abajo ahí lo removimos o no lo estábamos removiendo verdad y aquí es este esta es la pantalla nueva y aquí la vamos a revisar así se mira nuestra pantalla nueva una exactamente igual con el mismo modelo de esa forma lo encargamos con el número de modelo del teléfono que nos acaba de llegar pero ahí está listo 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 tenemos aquí nuestra pues nuestra pantalla ahí podemos observar vamos a quitar el puerto de carga ahora sí sí se los vamos a pasar como sé cómo se quita se remueve y lo introducemos al otro verdad al otro teléfono a la pantalla nueva nosotros nos gusta comprar las pantallas con con el chasis de alrededor porque porque primero que no se despegan y son pegadas de fábrica entonces si compramos una así nada más es más barata pero se despegan muy frecuente y les entra el polvo y a veces los clientes vienen después de dos o tres días que tienen polvo y quieren que se sellen esas pantallas otra vez entonces muchas veces en abrirlas nos ha tocado también romperlas entonces a nosotros nos conviene comprar una vez aunque sea un poquito más caro pero que quede el teléfono sellado completamente verdad simplemente es opcional también no quiero decir que todos los teléfonos los hacemos de la misma forma hay algunas excepciones que nos gustan nomás comprado la pura parte de arriba verdad entonces ya cuando vayas entendiendo un poquito más este trabajo vas a tener opciones de que te gusta mejor listo tenemos ahí nuestro vibrador ahí lo pusimos nuestras antenas también y la tarjeta madre ahí está también la ponemos ahí en su lugar le ponemos el tornillo correspondiente y le vamos a pasar la batería verdad ahí está listo simple y sencillo es como un pequeño juego de legos aquí obviamente que es un teléfono de un cliente que tiene que entregarse funcionando nada más no tanta preocupación de todo verdad relájate que esto va a estar bien es fácil es sencillo y cualquier persona lo puede hacer si tú estabas empezando a arreglar celulares pues te convendría un poquito ver estos vídeos verdad entonces tenemos más de más de mil vídeos aquí en nuestra pues en nuestro vídeo canal de youtube perdón ahí está ponemos los tornillos aquí tenemos también nuestra batería tenemos que arrancarla quitarla de ahora te voy a decir algo de esta forma que estamos arrancando la batería no es la más correcta ok y después le vamos a enseñar exactamente cómo se quitan las baterías para no romperlas porque si picas esa batería con un metal se va a romper va a explotar y es más a mi hermana que la que miras aquí en el vídeo ella le explotó una batería picándole muy fuerte le salió lumbre y le cayó un poquito en la cara verdad entonces ahí está mucho cuidado ella ha hecho bastantes teléfonos miramos ahí que tiene imágenes el celular listo ahí vamos a calar la pantalla verdad la miramos la calamos perdón y ya quedó listo vamos a tenerle que poner todos los tornillos ahí pueden mirar la imagen ya y erika también esa es mi hermana vamos a ponerle pues todos los tornillos y la parte de arriba también para que todo quede aquí revisamos una vez más los colores y nos gusta hacer llamadas nos gusta también tomar fotos de enfrente o que se mire la cámara si es de un ángulo de tres pues tienes que tratar las cámaras para que pues el cliente no venga y te diga que no sirve el altavoz o no carga o lo peor que pues ni siquiera aprende entonces trátalo el teléfono hazle todas las cosas que el cliente pues le va a hacer para que se lo entregues antes de que se lo entregues verdad ahí tenemos el servicio y a veces las pruebas aquí no las pasamos todas pero pues ya te mencioné hazle todo lo que tú crees que el cliente le va a hacer listo ahí tenemos nuestro teléfono nada más falta la tapadera de atrás y esto sería todo le ponemos pegamento a la tapadera de atrás a veces nos gusta ponerle pegamento líquido que tenemos aquí y los hallamos verdad nada más es todo por hoy suscríbanse denle un dedito para arriba y espero que se diviertan reparando celulares comenten compartan y así quedó este a 53 hasta la vista para para